Chiquis Rivera, un artista de talla... ¿Qué pensaron? ¿Qué iba a decir internacional? Equivocado, ¿dónde estaban papasitas? Yo no iba a decir un artista de talla internacional, yo iba a decir un artista... Bueno, artista tampoco, no sé, también le queda grande eso, no le queda grande eso. Una artista, entre comillas, de talla grande. ¡Ay, una tallaza tiene ella! ¡Uy, Dios mío, santo Dios! Y la hemos visto en su casa corriendo en la máquina para bajar de peso y comer saludable, según ella. Le está atrofiando el cerebro, ¿no? La comida saludable. Hablaremos del tema el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar de la Chiquis Rivera. ¡Ay, mamita! ¿Haces cada cosa? Ayer, tracete de ayer, hemos hablado de ti y sigues queriendo que yo hable de ti. ¡Ay, qué pena! Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma y encuentran a este peladito encantador. ¡Qué lindo que es! Dicen, ¿no? Muchas, ¿no? Entonces, hay que hablar con él. Dicen, ya, bueno. ¡Que se suscriban a mi canal, le pedo chachera! O sea, pucha máquina, o sea, marrío, puta. ¡Hello, baby! Escríbete al canal, mamita. ¿Qué te pasa? ¿No? Canal Rodolfo del Prado Amor. Rodolfo del Prado TV con fuego. Rodolfo del Prado, el hijo del rey de censura. Este último es el canal principal. Así que, te edito arriba. Entonces, Chiquis Rivera, ya sabemos que ella quiere comer comida saludable y parece que está de mal humor porque ahora quiere bajar de peso. La hemos visto dentro de sus transmisiones, en sus redes oficiales, donde ella dice que hay que bajar de peso, que hay que comenzar a comer saludable. Y muchas veces, las personas que están acostumbradas a comer comida chatarra y de repente, de la noche a la mañana, de la mañana, comienzan a comer comida saludable, se comienzan a tener, comienzan a tener un mal carácter. Y parece que la otra ahí tiene un mal carácter. ¡Pobrecita! Ya por fin. También quiero decir al público que me apoyen con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, valoras el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma. El día de hoy hablaremos de la Chiquis Rivera, pero también quiero que ustedes que están allí hagan lo que... que me apoyen con el Paypal, mamachita. O sea, soy muerto de hambre. Apóyeme con el Paypal. Y de esa manera, pues, ayudas a este canal. También el 23 de mayo es mi cumpleaños y todas ustedes están invitadas a cantar con este servidor. Vamos a cantar los revivas a las... ¿Qué te parece? Así que vamos a cambiar el tono de la música. Ya saben, tu comentario es importante. Colócalo allí. De lo contrario, te voy a tener que ir a agarrar de las tres a mamachita linda y cambiemos la música y vamos a comenzar a hablar de mi amiga la Chiquis Rivera. ¡Qué bonita que es! ¡La Chiquis! ¡Se ve súper linda! Ay, pero en fin. ¿Ustedes creen que sea bonita? ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, no, no es fea, ¿no? Tiene sus encantos, pero tiene que bajar de peso. Y parece que el bajar de peso le está jugando mal. Pobrecita la mujer. Chiquis Rivera publicó dentro de su plataforma oficial algo que me llama poderosamente la atención dentro de Twitter. ¿Qué fue lo que publicó la mujer? Dice que tanto les arde, seguramente que algo les ardió a alguien o a alguien, ¿no? que ella puso así. Si algo heredé de mi madre son los ovarios que me cargo. Sí, mamita. Te doy toda la razón del mundo. Si algo tuviste que heredar de tu madre, pues son los ovarios que te cargas, pues imagino por el carácter, por el temperamento, por la forma de ser y todo lo demás. Pero lo que no heredaste de tu madre es la voz, mi amor. Ay, público. Permitan que me dé tres carcajadas. Una, dos, tres. Tres carcajadas. Porque sí, tiene razón. Si algo heredó ella prácticamente, pues fueron los ovarios de su madre. Nada más. Pues, porque después, mi amor, la voz. Ay, tienes una voz de perro. Que realmente, por eso, pues ella se presentó en la arena del Rico Rivera, ¿no? Así está. Sí. No, de Pico Rivera. En la arena de Pico Rivera ella se presentó para celebrar y cantar a todas las madres del planeta Tierra. Pero con la diferencia que las madres, en su día tan especial, que es el Día de la Madre, no quisieron ir a verla esta bataclana de dos por medio. Ay, las madres, obviamente, prefirieron ir a cenar con sus hijos, ir a comerse una tlayuda o una hamburguesa, un taco, o un ceviche, ¿no? También con unos picarones, un ají de gallina, un lomo saltado, una chicha morada, un taco-taco, y, pues, también una mazamorra morada con arroz con leche, al estilo de Perú. Que ir a pararse allí a verla a ella cantar. Solamente dentro de la arena se vieron dos gatos. Uno era Stuart Little y el otro era el gatito con botas de la película Trek. Ay, pero qué barbaridad. ¿Por qué la gente no ha ido a ver a mi chiquisrebirincha? Debieron haber ido a verla, apoyarla, y ahora, en esos tiempos, donde ella ha gastado 3.2 millones de dólares en la casa que ha comprado y ella tiene que recuperar su inversión. Pero la verdad, siendo sinceros, ¿para qué te vas a ir a ver cantar a alguien que no canta nada? Mejor métete calatayú dentro de la ducha y comienza a cantar. Te grabas ahí, la pones en vivo al estilo de las chómpiras y las chancholinas, chanchobal, y te vuelve famosa mamachita. Claro que sí. Te sumarías una más dentro de este mundo del espectáculo. Ella estaba parada en el escenario y ella cantaba por allí. Y en el escenario, pues, había un par de grillos que hacían bulla, no había nadie y ella cantó aproximadamente por una hora. Seguramente que ella pensaría, ¿no? Y seguramente que el público me va a escuchar cantar con mi voz melodiosa y va a comenzar a entrar como ganado. Y a los únicos que veíamos nosotros dando vueltas por ahí eran los guardias de seguridad que ella había llevado pensando, digo yo, desde aquí o le puso la organización pensando que ella es una megaestrella y de megaestrella no tiene nada. Megaestrella, pero esas que pasan por el cielo y se meten a la tierra y caen y uno pide un deseo por lo regordeta que está la pobre mujer, eso sí parece. Pero estrella, estrella, ay no. Es que así son desubicadas estas, pues. Cuando algunos canales, de acuerdo a los escándalos que ella vende, le rinden un poco un poco de pleitesías, pues, ellas ya se creen lo máximo. Y no es así. Cuestión que el público dentro del recinto le pedía que se baje. bájate de arriba condenada hija de tu madre, bájate, bájate. Y ella no se quería bajar, no se quería bajar. Y algunas personas comenzaron a especular que ella no quería bajar porque no quería manchar las botas que se había puesto en ese momento. ¿Será cierto? Recuerda que las botas que te has puesto es a raíz de todo lo que has hecho en tu vida y el público te ha ido a ver. ¿Qué te puedo decir, mi vida? Tienes que acordarte de eso, esos pies que deben ser como las del Jedi en un episodio. Tienen que bajar a ver al público. Pero la verdad que yo no creo tanto que haya sido porque ella no haya querido manchar sus botas. Yo creo, sinceramente, que ella no quería bajar porque tenía que subir varios escalones para poder regresar nuevamente al escenario. Entonces, con la talla de gorda que tiene esta mujer, me imagino que ella decía ¡Ay, qué flojera! Estaba cantando. La gente le decía ¡Bájate, bájate! Hemos pagado una cantidad enorme para verte a ti y no te quieres bajar sin vergüenza. ¿No has escuchado eso, mi querida chiquis, que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, mi amor? Tienes que estar en contacto con el público que te ama, mi vida. Cuestión que ella no quería bajar. Yo especulo esto porque como tiene varias tallas de más, seguramente que se iba a agitar la pobre y le iba a faltar el aire, iban a tener que llamar a los bomberos, el show se iba a acabar porque la otra está bien gorda y a la hora que bajaba no iba a poder subir. Ya la veo subiendo en escalera. Llegaba arriba, ¿no? Sosfocara en su cabina. Subado a eso que la gente no había ido al concierto, la gente se iba a ir corriendo desde allí. Ay, pobrecita, la pobre mujer. Pero no hay nada que, mira, te lo estoy bien sincero, tomabas un poco de agua, le pedías a los DJs, a la gente que está allí que te pongan un poco de playback y con eso, pues, suficiente, mi amor, no te hagas tanto problema, las cosas se pueden solucionar. Ni siquiera los grandes artistas hicieron lo que ella hizo. Los grandes artistas han cantado, han bajado a la arena, Alejandro Fernández, Juan Gabriel, hasta su propia madre. En algún momento su propia madre ha bajado y se ha relacionado con el público. Uno no debe de olvidarse la humildad que uno tiene. ¿Por qué? Porque cuando tú te olvidas de eso, comienza el público a darse cuenta y te voltea las espaldas y mira, mamita, tú no tienes talento alguno solamente de vender tu vida miserable, ¿no? Y el día de ayer en el video que yo saqué, yo dije bien claro que ella decía que había que alejarse de la gente negativa, ¿no? Y pues, entonces, mamita, llénate de energía positiva del público, del público que realmente te quiere y de esa manera vas a ser exitosa. Lo que sí considero para ir terminando este episodio de Rolfo del Prado es que es una falta de respeto, ¿no? Que uno pague un boleto que me imagino que no debía haber sido tan barato porque era el día de la madre y que de repente la otra se le entre la cantinflada de creerse una estrella, de creerse una diva y no querer bajar. Eso le pasa a ustedes por seguir a personas que no tienen ningún tipo de talento porque hasta de una persona talentosa lo puede esperar porque obviamente tiene talento y la gente va a estar allí y no metida ahí, pero esta, ¿a quién le ha ganado? Lo único que solamente ya sabe hacer dentro de su canal es promocionar lubricantes, diré vibradores, diré este, gel anticelulitis. Si así nomás es antipática, ustedes se imaginan cómo sería si tuviera talento para actuar, cantar y bailar. Ay, Dios mío, no lo quiero ni imaginar. Pero en fin, ustedes no estén yendo para esos lugares, pobrecita. Algunos youtubers la han querido defender, ¿no? Diciendo que no, que es la gente de seguridad, que está alrededor, que no le permite. No, querido, acá es uno mismo. ¿Sabes qué? A mí me vale madre. Te aparta, te aparta, yo te pago, ¿no? Sale acá. Y te vas al público y te juntas con el público y el público te quiere y te da su buena vibra y energía. Pero en fin, esta, pues, desubicada mal. Punto dislike para ella. ¿Qué le podemos decir? Vamos a cambiar el tono de la música, pero ¿qué esperan? ¿Qué esperan ustedes? ¿Espiran algo bueno de ella? Ay, por favor. Si me dicen que sí, son bien inocentes, ¿ah? Bien inocentes. Pero bueno, así está el mundo del espectáculo, de la farándula, a raíz de que estas personas que se creen prácticamente artistas y artistas no tienen nada. No apoyen a personas así definitivamente, apoyen a gente que realmente, pues, se haya ganado como quien dice, pues, la admiración de ustedes, que se hagan querer por el público, que tengan la humildad suficiente y de esa manera van a, ¿qué les puedo decir? Vamos a poner la música mejor, ¿no? Y vamos a mandarles saludos al público que está dentro del canal. Y aquí yo, con el internet teniendo algunos problemas, pero se solucionan así de fácil. Todo tiene solución menos la muerte. Y me llega el tuétalo básicamente cuando comienzan a salir este, aquí no me dejan trabajar, ¿sabes, no? Entonces yo estoy tratando de concentrarme en lo que estoy haciendo. Vamos a comenzar a mandar saludos al público y el día de hoy no va a ser la excepción como lo hacemos todos los días, ya que ellos escriben y nosotros obviamente respondemos por medio de este canal y esta plataforma. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero saludar el día de hoy a mis seguidoras. Grace Rodolf, muchísimas gracias, mi amor, por escribir juntamente con María Peña. Irma Santos y María Gutiérrez y Mari Cisneros también se hacen presente dentro de la programación. Así que por ese lado ¿qué les puedo decir? también está Bish también está aquí un beso para ella. Roy el chismoso ay Roy papito lindo tienes que comenzar a hablar y a criticar a todo el mundo chismosito ¿qué cosas es calladito allí? Aquí me dijo el Roy chismoso a ver me dice poniendo mi like saludos Rodolfo ay Roy te mando un saludo desde acá papi por favor no te pierdas siempre está atento a la programación de este servidor que lo hace con muchísimo cariño y para terminar quiero saludar a Mireira Alcalá un beso grande para ella y pues a mi querida también Raisa que se encuentra en Venezuela juntamente con Jesús el Grande un saludo fraternal me imagino que Jesús ya está más grande y ese chico ya estaba a punto de llegar a los dos metros de altura y Dios mío tanto Dios básquet básquet hay que mandarlo a la selección pero igual me despido le mando un beso a todos ustedes cuídense y estoy aquí para servirlo siempre recuerden que amor siempre es amor y soy encantador que lindo soy que lindo me veo nos vemos bye bye